Causa del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Basan. Otra actriz, venezolana, sería el detonante del supuesto divorcio entre los actores mexicanos. La prensa Rosa ha señalado que la pareja ya no vive junta. Una de las parejas más famosas de la farándula mexicana está a las puertas del divorcio, según los medios de comunicación azteca. Fue en el programa de primera mano que se reveló por qué los actores Gabriel Soto y Geraldine Basan se encuentran en una etapa difícil de su matrimonio. Los rumores han apuntado, desde meses atrás, que la posible ruptura se debe a unas fotos que circularon en las redes de Soto junto a la actriz Marjorie de Sousa. Ambos artistas aparecían abrazados, muy contentos, en las playas de Cancún. Aunque de Sousa negó cualquier tipo de relación con su colega en una entrevista para El Gordo y La Flaca, la pareja de Soto hizo reclamos públicos a través de Twitter. Todo ello dio pie a que la prensa Rosa señalara ese encuentro como el detonante de la separación. Ojalá me vaya a equivocar con el comentario que voy a dar a continuación pero me comentaron que ya, ojalá esté equivocado yo, ojalá la persona que me lo dijo se haya equivocado pero lo dudo mucho, que ya empezaron los procesos de divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Basan, señaló Gustavo Infante, conductor del programa. El portal televisión y novelas indicó, por su parte, que la pareja ya se encuentra viviendo en casas separadas. Pero el sitio web del diario basta. Aseguró que Soto reveló a una de sus periodistas que sí estaban en proceso de divorcio. La confesión de Soto fue mientras él se encontraba en el camerino mientras rodaba la telenovela Caer en Tentación. Si estamos separados, pero denme chance de arreglar todo para anunciarlo en forma. Tenemos que ver muchas cosas, denme tiempo para hacerlo, expresó el actor de 42 años. Otros medios también aseguran que la relación de 10 años entre Basan y Soto ha llegado a su fin porque sus redes sociales ya no exponen aquellas tiernas fotografías a las que tenían acostumbrados estos famosos a sus seguidores. Gabriel y Geraldine se conocieron en 2007, mientras trabajaban en la novela Bajo las riendas del amor. Ambos actores se convirtieron en padres de su primera hija, Elisa, en 2009, y 5 años después llegó Alexa Miranda. Si te gustó la noticia, compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación. Aquí encontrarás chismes sobre moda, música y más. Te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!